Desde que te conocí, mi vida Cambió, pues solo tú Moriste por mí Yo vivo y viviré para ti Voy a seguir En pos de ti Aunque la higuera no florezca Aunque el camino sea mortal Caminaré en tus promesas Pues tu mano me sostendrá Te seguiré Aunque no tenga nada en ti confiaré No te negaré Aunque el mundo lo olvida Yo permaneceré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Por siempre te seguiré Oh 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 Hacer como haces tú No importa lo que yo tenga que dejar atrás Nada me faltará Porque tú eres mi Dios Aunque de verdad no florezca Aunque el camino sea mortal Caminaré en tus promesas Pues tu mano me sostendrá Te seguiré aunque no tenga nada en ti confiaré No te negaré aunque el mundo lo pida Yo permaneceré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Por siempre te seguiré Te seguiré Yo te seguiré No vuelvo atrás Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Señor No vuelvo atrás Te apelaré Yo te seguiré No vuelvo atrás Y te encontraré Yo te seguiré Yo te seguiré Y he decidido Seguir a Cristo Oh, 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 oh